Esto lo aborda el Consejo Municipal, doctor Carlos Frutos. Necesitan, obviamente, la aprobación del Consejo para cobrar estos casi 9.000 pesos, ¿no? Sí, esto está establecido a través del contrato de concesión. Uno de esos artículos determina la necesidad previa de organizar una audiencia pública con un carácter no vinculante, pero sí informativo, para que la población conozca qué es lo que acontece, por qué se pide el aumento y demás. Luego el Consejo se expide al respecto, ¿no? Y pasa luego siguiendo el trámite a la Intendencia para que lo homologue y lo publique, ¿no? ¿El Consejo ya lo aprobó? El Consejo lo pasó en el temario del orden del día de despacho de comisión, salió el martes, lo trataron en el recinto ayer, y por lo que tenemos entendido, el jueves que viene lo terminarían de confirmar. Y de ahí pasaría al Intendente para su publicación. Esos son los trámites que hay que seguir. Lo que yo quiero aclarar es que la cuestión tarifaria se maneja de este modo. La cuestión del servicio, nosotros tenemos todo el control por parte del ERRES, que es el órgano que, como dije recién, nos controla toda la parte del servicio de agua, la prestación y demás, que queda a cargo de ellos porque es una cuestión técnica.